El próximo 24 de septiembre se va a estar desarrollando un encuentro multimarcas en el Autódromo General San Martín. Será a beneficio de Gala una pequeña de dos meses que debe ser trasladada a Buenos Aires para someterse a una intervención. Bueno, el encuentro se trata de... es multimarca a beneficio de una nena que nos contactamos a través de Facebook, ¿no? Acá mi compañero la vio a través de Facebook, contactó con la familia, ella tiene un problema del corazón y tuvo que ser trasladada a Buenos Aires, lo cual no tenía... necesitaba plata y ayuda para poder viajar, la estadía, todo eso. Bueno, a través del club se comunicó con nosotros y decidimos hacer un encuentro multimarca para poder darle una mano. El club básicamente es solidario, siempre fue así, porque hace varios años viene llevando esto y siempre es para ayudar a la comunidad, porque nunca nos quedamos nada nosotros y es a todo beneficio. La nena es conocida, tiene dos meses, es Gala, Barrio Nuevo, tienen que operarla del corazón, están esperando de que aumente de peso, porque nació con muy poco peso y no la pueden trasladar, así que en estos días tenían que viajar. Sufrió mucho desde que nació, porque tuvo una operación ya antes y ahora necesita otra, que es a corazón abierto y más, que es en otro lugar, así que necesita bastante ayuda. Nosotros tratamos de darle eso ahora para que se puedan ir tranquilos. Por eso mismo decidimos hacer el encuentro este, para poder ayudar a la familia esta. Ya hemos hecho varios encuentros. Ahora este se va a hacer el 24, el domingo 24 de septiembre, en el Autódromo General San Martín. Y vienen vehículos de distintos lugares, vamos a traer gente de Chile, de Sarmiento, de Trelew, de Caleta, así que va a estar muy bueno, va a ser familiar, viene una murga igual, así que lo estamos invitando a todos para que vayan. La entrada va a ser por vehículo, va a ser de 100 pesos, y la persona que quiera asistir va a ser algo mínimo con lo que pueda ayudar, no va a haber un precio. Se van a entregar trofeos, van a haber distintas categorías, van a haber diplomas para todos los vehículos. Y bueno, lo que pedimos es ayuda de la comunidad, ¿no? Que puedan ir mucha gente, más allá que un encuentro de auto, es para toda la familia, como decía mi compañero. Y bueno, nosotros estamos tratando de hacer esto casi todos los meses, pero siempre a beneficio de alguien, ¿no?